Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo combinar varias cadenas para Inland Chain, para construir un resultado final. Este vídeo que estoy haciendo hoy es la continuación de un vídeo anterior, más bien dos vídeos anteriores, en los cuales estaba hablando de cómo construir una QA Tool y en el otro estaba utilizando para un segundo vídeo en el que obtenía información de Google Scholar. Los vídeos los tenéis en el canal y hoy vamos a ver cómo utilizar el encadenamiento de cadenas en Inland Chain para poder refinar las búsquedas o para combinar dos agentes y combinar el resultado de esos dos agentes en una respuesta final. Vamos a empezar por el primer caso, en el cual os pongo un poco de contexto. Estaba construyendo una herramienta de QA, de Question and Answering, con una serie de documentos legales y luego esos documentos, usando un LLM, en este caso el Gemini, pues hago una Tool de Question and Answering. Lo que voy a hacer ahora es un refinamiento de este proceso en el cual voy a utilizar un primer LLM para filtrar la información que quiero que busque el LLM, que se ciña a un documento y dentro de ese documento, de los múltiples que he introducido dentro del VectorStore, de la base de Vectores, que me busqué específicamente en uno de los documentos y no en toda la base de datos. Para ello, cuando creé la base de datos de Vectores, lo podéis ver en el vídeo anterior, de la herramienta QA, se le daba una serie de metadata cuando estábamos creando los... Aquí tenéis el ejemplo, este notebook lo tenéis en el repositorio y es el que se hace referencia en el vídeo. Entonces, cuando cargo los documentos en la base de Vectores, Croma, le añade una metadata que es la página y el nombre del fichero del que proviene ese documento. O sea, como bien sabéis, cuando lo que se carga en la base de Vectores Croma, en definitiva, esto venía de una serie de ficheros PDF y esos ficheros PDF se particionaban, se convertían a documentos LandChain con el PYPDF Loader. Aquí nos retornaba una lista de documentos LandChain y esos documentos LandChain hoja por hoja se van convirtiendo en Vectores y en conjunto con un UID y con una metadata que era la página más el número de ficheros se van añadiendo a la base de datos o a la base de Vectores. Una vez que tenemos la base de Vectores creada, pues con un LLM, en este caso Gemini, le preguntamos y te retornó un resultado. Para hacerlo bastante o más eficiente o digamos más preciso o que queran, porque en este caso hay información que se solapa en los diferentes documentos. Hay unos documentos que son más generales como son las leyes que promulga el gobierno y hay otros documentos que son más generales como son, por ejemplo, un reglamento que digamos identifica cómo se tiene que hacer con detalle cada una de las cosas. Entonces, cuando le haces una pregunta, entonces el LLM pues al final tiene, aquí hay por ejemplo 3.807 documentos metidos, pues va a tener muchísima información y bueno, puede en un momento dado no encontrarla, sino que no encuentre exactamente la información que tú quieres porque esta se repite en muchos documentos y en algunos da detalles y en otros da menos detalles, pero al final estás preguntando por algo y le puede ser más complicado buscarlo, digamos. Entonces, para refinar esa búsqueda, lo que he hecho ha sido primero que el LLM a través, a crear una chain con la chain que me filtre por el nombre del documento y luego una segunda LLM, una segunda chain que tome esos documentos que ha obtenido la primera chain y con esos construya la respuesta. Bien, entonces vamos a ir paso a paso. El tema de cómo he creado todo esto, la base de datos de vectores y todo esto lo podéis ver en el vídeo anterior que si tenéis dudas para encontrarlo podéis escribirme y os hago una referencia de cuál es. Y ahora vamos a ir directamente a cómo creamos las cadenas. Bien, como vectores, como embeddings, vamos a usar el modelo embeddings 001 de Google, de Gemini, o sea, de Google, perdón, de Vertex AI y vamos a crear una... Esto lo vamos a utilizar solo para hacer un retribal de... Bueno, al final no lo utilizamos de nada, no, sí, efectivamente. Cuando lo usamos como función de embeddings para recuperar información del vector store. Aquí creamos el objeto vector store que es la base datos de vectores que creé de todos estos documentos. En el vídeo anterior le pasamos una función de embeddings que es el modelo de Google y luego la colección donde tengo todos estos datos. Aquí solo estoy contando los documentos que tengo en la colección, 3807, y luego me creo aquí este este Retriever lo vamos a quitar porque no se usa. Entonces me creo el LLM y luego creo un atributo que va a ser el que va a utilizar esta chain, este Retriever específico, que es utilizar la misma... un atributo para que busque dentro del Retriever. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues creamos un atributo que va a ser el FileName, que es el nombre del fichero a buscar y luego creamos un Retriever del tipo selfQuery Retriever y utilizamos el método frontLM. Ahí le pasamos el modelo, el vector store, le pasamos información, o sea, que es el prompt, perdón, la instrucción, y luego le pasamos el atributo que tiene que buscar. Entonces, una vez que... Perdón, esto es una... al final es una chain, lo que pasa que la llama Retriever. Me he confundido, esto es una chain, creamos una chain con el modelo selfQuery Retriever from LLM, le pasamos el LLM, vector store, y extract información, metadata. Total, que le pregunto que le hago una pregunta y del contexto me va a sacar, esto lo podemos evitar si queréis, del fichero tal, que me busque, o sea, dame este texto que es de este fichero, vamos a... voy a enseñarlo para que veáis, o sea, de este fichero quiero que me saque, que me busque esto. Bueno, es una cosa, una cosa cualquiera de uno de los ficheros, este, el tema de déficit sensorial o dolor, en este caso está en muchísimos de los documentos como se evalúa, uno está a más detalle, otro a menos detalle, pero específicamente quiero que me saque cómo está definido en este específico, en este documento específico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar los documentos de la base de datos de vectores, que están en nuestra, en nuestro, storage, que contienen lo más cerca, que, siendo de este documento, contienen déficit sensorial o dolor. ¿De acuerdo? Entonces, como veis aquí, esto me va a retornar, por defecto, retorno a 5, y el primero, como veis, los que me retorna ya son del documento en concreto. Y como veis, la página 37 está en la página está la 37 efectivamente la 37 porque ellos empiezan por la 0, ¿vale? Que es la 38, como veis aquí, es la que me ha devuelto que es donde está la información que yo quiero. Si os fijáis, esta información, evaluación de las neurobarriás periféricas, para que veis, evaluación de las neuropatías periféricas de este documento ya he encontrado exactamente el que yo quiero. hay otros documentos, a ver cuánto tenéis, si no me acuerdo más, son 5 por defecto, 4, perdón, es factible, 4 por defecto. Bien, estos documentos me van a ser el contexto que ahora le voy a mandar a un segundo, a una segunda cadena para que me haga la contestación final. Esto lo que voy a hacer ahora mismo es una secuencia de cadenas. Primero se ejecutaría esta, busca, reduce la información, o sea, reduce o busca la información más concreta en el documento que quiero y la segunda me va a extraer la información del, como se dice, de estos documentos la información que yo quiero. Entonces, creamos un, un, una template para el segundo que en definitiva es, extraer el input que es la, la entrada de este fichero, ¿no? Perdón, esto es, este es el primer PROM y este es el segundo PROM. Este es el primer PROM que voy a utilizar luego en la, en la secuencia de cadenas y ahora construyo un segundo, un, una, un segundo PROM para la segunda cadena que es esta de aquí. En el segundo PROM lo que le estoy diciendo es que es un helpful bla, 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 le paso un contexto y le paso un input. El input es el mismo que le paso aquí, al, al primer, a la primera chain. Entonces, construyo otro PROM, PROM PROM TEMPLATE utilizando esta TEMPLATE de aquí y aquí vamos a probar las cadenas, ¿vale? Aquí estoy haciendo solo directamente a este retriever que hacer una prueba y en este segundo lo que hago es le paso este query PROM y el, y utilizo el, a ver si lo digo, el segundo, y utilizando el, el LANCING EXPRESSION LANGUA, creo la primera cadena, la primera cadena es el primer PROM, PIPE, el RETRIVER, que es este que he quedado aquí, y aquí, y la segunda cadena es el PROM y se lo paso al LLM directamente. Esto, aquí estoy utilizando lo que llaman el lenguaje LANCING EXPRESSION LANGUAGE o LCL, ¿vale? Entonces, vamos a probar la primera cadena que es FIRST CHANGE, INVOC, le paso FILE NAME, este, y le paso un INPUT. Como veis, me saca el documento 0, pues va a sacar correctamente, bueno, es la misma invocación, lo que pasa que aquí es la misma cadena que habéis visto antes, lo único que en esta tenemos un PROM y en el otro directamente le manda la query, y es el LLM el que analiza la query y te retorna el valor, pero aquí, veis aquí, le paso los dos parámetros y el documento me devuelve estos documentos. Y en el segundo veis que le paso un PROM, el PROM tiene un contexto y un INPUT y lo que le estoy diciendo es que el contexto son los DOCS que me ha retornado la primera cadena y el INPUT es DEFÍCIL SENSORIAL o DOLOR, ¿vale? Que es el mismo INPUT que tenía aquí. Entonces, con el invoco la segunda cadena y el OUTPUT CONTENIDO el OUTPUT CONTEN es lo que estoy buscando. Si os fijáis aquí las lesiones, o sea, el déficit sensorial o dolor, a ver si lo veo aquí, os lo enseño, a ver si se ve, los nervios periféricos, bla, 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 a ver si están ahí, oí, las lesiones de los nervios periféricos que producen déficit sensorial, vamos a ver si está esto, ¿veis? ¿Veis? Puede una asociación amplia gama de sensaciones normales como anestesia, distesia, bla, bla, bla. Bueno, como veis, ha encontrado correctamente la información. Una vez que ya hemos probado las dos cadenas, lo que tenemos que hacer es combinarlas en una sola cadena secuencial. Y esto es lo que vamos a hacer en esta sentencia de aquí. Complete chain, le pasamos el find lane, item getter es para obtenerlo del diccionario que le pasamos en la invocación, el input item getter input, que es esta otra clave, otro atributo que le pasamos en el diccionario, y luego viene la chain, la first chain, la first chain nos va a retornar el contexto, y luego esta parte de aquí se la hacemos un pipe, esto también está hecho con lc el, y se lo pasamos con el objeto runable pass true a la segunda cadena, y la segunda cadena me va a devolver el output en la variable d. Esto lo ejecutas, y para invocar la cadena completa, pues, complete chain input, le pasas el find name, bla, 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 el find name y el input, que son las dos variables que está esperando, esto, ¿qué es lo que hará cuando se invoque? Pues primero tomará estas dos variables, estas dos variables instanciarán la primera cadena, está generada un resultado, lo asignará al contexto, y luego se lo pasaremos a la segunda cadena, la segunda cadena tomará ese contexto, y la variable input también, que la tiene, que está, digamos, en el contexto de la chain, y se, y producirá un resultado. Si os fijáis, la segunda cadena es directamente toma el pron, el pron toma los contextos, que son los documentos generados por la primera chain, y el input, que es la pregunta que le estamos haciendo. Y como veis aquí, out keys, me retorna el de, y el de context, pues es lo que, lo que muestra, en definitiva, eso. Veis que aquí retorna todo, todas las variables, si lo hacéis de esta manera, os va a retornar un diccionario con todas las variables, por si queréis, digamos, enseñar el contexto. Si aquí pasáis el contexto, que son los documentos que al final ha seleccionado para construir la respuesta final, que os pueden servir luego, pues para depurar el propio, la propia chain. ¿De acuerdo? Y todos, como veis, están sacados del documento que... que hace referencia. Como veis, hay en distintas páginas, habla de, habla de este tema, pero el documento más cercano es el primero que devuelve y es el que utiliza al final para construir la respuesta. Bueno, este es un ejemplo y el segundo ejemplo también está basado en algo que os he, en el segundo vídeo en el que estábamos buscando en Google Scholar, escolar, y hoy lo que le ha añadido es una segunda búsqueda en Google Search, ¿no? Con el... con otra tool que tenemos también disponible en Google y esencialmente es una búsqueda en Google y retorna una serie de objetos y con esos objetos el UNLM con T crea un resultado. Esto os lo paso luego también. Os paso este paso intermedio, este notebook lo tenéis también en el... en el vídeo en el que hablo de... de la... de la herramienta de Research hecha con Google Scholar. Si no encontráis los vídeos escribidme en el... en el canal y os haré una referencia a donde están estos vídeos. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, importamos los paquetes que necesitamos, instanciamos las variables, esta no nos hace falta porque estoy utilizando Gemini, necesitamos la clave de Gemini, si exactamente la de Gemini y la cuenta, la service account de Google para acceder al VertexEye y luego necesitamos estas dos claves, estas dos, sí, variables para instanciar el objeto WebResearch, Google... Google... Google Search, perdonad. Si tenéis duda de cómo se... de cómo... perdón, de cómo se instancia el Google Search en el objeto WebRetrieval, si no me equivoco, no, en este de aquí, Google Search API Grapper, si le dais a la ayuda, os dice cómo se tiene, podéis conseguir las dos claves, ¿no? para crear un API y para activar, tenéis que tener una cuenta en Google Cloud, activar una de las consolas, una de las APIs, la API, Google API Python Client, perdón, eso es la librería que tenéis que instalar, tenéis que activar la Custom Search API en Google Cloud y luego veis aquí cómo podéis crear la clave y todo esto que es lo que vais a necesitar. Bien, vamos a empezar por el principio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Cargamos las claves que necesitamos, el Google API Key, el Google CSE underscore ID y el API Key, cargamos la Service Account de Vertex AI de Google y hacemos un login en el Vertex AI y también cargamos la Key de Gemini para acceder a los Embeddings. Bien, creamos un PRON, este es el mismo PRON que utilizamos en el vídeo de la Research Tool donde trabajamos con Google Escolar. Utilizamos el LM, en este caso estamos utilizando el 1.5 Flash, creamos un objeto Semantic Solar API Grapper en el cual vamos a el máximo tamaño de contenido a ser 10.000 caracteres y máximo número de objetos retornados 10. Con ese con el Grapper con el API Grapper creamos un objeto Semantic Scholar Query Run y la asignamos en el API Grapper y esto va a ser un tour ¿de acuerdo? Entonces esto tampoco nos hace falta y esta si no me equivoco tampoco nos hace falta os las quitaré todo lo que no haga falta lo quito antes de subirlo al este entonces bueno una vez que tenemos el el objeto esto esta parte de aquí tampoco os va a hacer falta o sea que la voy a comentar os cuento entonces volvamos hacia atrás creamos esto no hace falta fuera y esto de aquí no hace falta tampoco fuera para que no se nos líe la gente bien variables LLM ApriWapper que es cuanto definir como va a buscar en Google escolar el máximo número de ficheros y el máximo número de caracteres por contenido por fichero que encuentra creamos un pron tiene una variable de entrada que es Query con texto y le pasamos las instrucciones para que nos devuelva el el resultado en este caso aquí vamos a pasar una query o sea una pregunta el contexto lo vamos a generar con el Semantic Escolar Query Run y luego con lo que nos ha devuelto Semantic Escolar construimos una respuesta o sea esto se lo mandamos al LLM y nos construye una respuesta en base a esta instrucción creamos la template y nos creamos una retrieval channel entonces en la retrieval channel la query la asignamos a un objeto vulnerable passthrough y esa query va a pasar a este objeto al Semantic Scholar API con el API Grapper que esto define las opciones de búsqueda el resultado de esto se va a este contexto a esta variable contexto una vez que esto se ha generado entramos en el Prom Query el Prom Query va a tomar el contexto que ha generado Semantic Escolar Query Run y la query y se lo pasará al LLM y el último paso de la respuesta que da el LLM nos generará o sea lo pasaremos para sacar una string como veis aquí también estoy utilizando el LCL el LLM el LLM y si ahora veis aquí le pasamos una pregunta que es el sapo el síndrome de sapo y cuáles son los síntomas y el out pues aquí me lo ha sacado directamente una string con todo lo que lo que de los documentos que ha obtenido la respuesta con lo que le he pedido que me dé la lista de papeles y técnicas basado en una descripción se ha escrito una descripción con los síntomas y cómo tratarlos y que cree tres secciones diferentes una sapo síndrome description and symptoms treatment list of papers description and symptoms and treatment o sea que el LLM nos ha contestado correctamente entonces ahora voy a crear un segundo una segunda tool que es la simple búsqueda en google search entonces esto lo llamo search aunque luego esto si ya exactamente lo voy a necesitar luego esto generará una una serie va a encontrar una serie de páginas y lo que va a hacer aquí luego este objeto el web research retriever este lo que va a hacer es bajar los documentos y meterlos en una base de datos de temporal en una base de datos de vectores que es la que estamos instanciando ¿dónde? aquí perdón aquí estamos instanciando aquí y la usará para digamos almacenar las páginas web que que vayáis pidiéndole ¿no? de esas páginas luego extraerá la información que sea necesaria para construir una respuesta entonces instanciamos el objeto instanciamos los embeddings perdón esto no nos sirve para nada lo quito los embeddings van a ser también como los que utilizamos en el en el ejemplo anterior que es directamente el google generative embeddings tirando del modelo 001 con las credenciales y el la key de google y el directorio para persistencia aquí creamos un vector store y luego el objeto where research retriever from lllm esto va a quedar una una chain le pasamos el vector store lllm y la función de búsqueda luego aquí vamos a utilizar el la librería login para capturar los pasos intermedios que nos hace este research este este objeto y eso ahora nos creamos una segunda una segunda template en la cual le pasamos una cuestión y esta es la que la que le vamos a pasar este pron es el que le vamos a pasar al a una a otra chain que la utilizamos que la que es del tipo retriever qa qa with source exchange aquí le pasamos el rm y el retriever que es este web research retriever entonces invocamos la chain con invoked question user input de acuerdo user input es esta y la cuestión o sea cuestión basada la va a pegar aquí cuando se ejecute el chain y este pron es el que luego vamos a utilizar para tanto llamar a la a la función de búsqueda bajar las las los documentos que ha buscado que mejor matchen con esta con esta cuestión los meterá en la en la base de datos de vectores y luego con esos con esos documentos se hará una invocación al lm y construirá una una respuesta vale entonces si nos fijamos aquí vamos a ejecutarlo si hacemos ahora el result pues veis que aquí tiene nos ha devuelto un diccionario con un answer ok eso en todo caso ahora tenemos esta respuesta que nos la ha dado semantic scholar y esta respuesta que nos ha devuelto google search entonces lo que hace lo que hago ahora es crear un objeto que llamo runable parallel que lo que me hace es ejecutarme los dos tools o las dos chains en paralelo de acuerdo y entonces a una la llamo scholar y le asigno la chain retrieval chain que es esta de aquí arriba donde he creado el objeto donde busca con semantics scholar y la segunda la llamo google y esta le asignó la chain qh esto lo que va a hacer es ejecutar estas dos chains en paralelo lo instanciamos y entonces para invocarla le pasamos cuestión que es el user input que estaba para la la chain escolar y query que va al prompt de esta chain de acuerdo entonces veis que aquí donde estoy que me estoy perdiendo ya ha terminado y si os fijáis aquí la respuesta me ha retornado un diccionario con escolar y google si ahora buscáis aquí las claves las keys perdón tenéis un diccionario con las respuestas de las dos chains que hago ahora le voy hago un último prompt que y le digo que es lo que tiene que hacer con esto le digo es un researcher y le digo como vas a construir la respuesta final aquí le paso una cuestión una o sea para construir la respuesta final pasa a tomar el contexto que va a ser el resultado de esta de la map chain y le digo lo que tiene que hacer es traer dos de estos dos diccionarios con claves escolar y google el 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 contenido de de la clave escolar la vas a utilizar como input 1 luego del diccionario google extraes la clave answer es la que si fijáis aquí el el diccionario response google contiene podríamos hacer que esto ups response opa son perdonad google get esto es lo que me interesa entonces le digo que tome esta palabra esto es el input 2 y que hago una respuesta final en lenguaje humano entonces con este con este pro o sea con esta template creo un pro y creo una cadena que se llama la chain que hace toma el pro pro las que se esté de aquí y se lo paso en el lm y aquí creo la cadena final que la llama complete chain en la cual le paso una cuestión la la obtengo con el item getter le paso la query que también la paso con el item getter esto irá a la map chain que es esta que tenemos aquí que ejecutará las dos queries en paralelo esto me producirá un contexto el contexto es el diccionario con las dos respuestas y eso se lo pasaré a la second chain que es la que tengo aquí que es este prompt que me toma el contexto y la cuestión me extrae el contenido de cada una de las respuestas y me lo mezcla en una final entonces para construir la respuesta final pues invocamos la la complete chain que es la final que como veis también aquí es una secuencia fijaros aquí lo que tenemos aquí tenemos esta secuencia de cadenas es esta compuesta de map chain que es una paralel runable que son dos chains en paralelo y el resultado de esas dos se lo pasamos a una tercera que es la second chain o sea estos son dos que convergen en una y todo al final es una es una complete chain total que le pasamos la cuestión como hablemos pasado antes que son las la entrada de una de las de uno de las tools de búsqueda y query que es la entrada de la otra la invocamos tarda un segundito y bueno y aquí veis pues que ya nos ha devuelto esto y el contenido si le pasáis el response context podéis hacer también una obtener lo que se le ha pasado a la cadena final que son los dos objetos tanto el escolar como google por si queréis analizarlos en particular cada uno de ellos y como veis pues esto lo podéis ampliar extender utilizar cualquier herramienta siempre que digamos utilicéis el lenguaje el lcl o sea que lo que estéis construyendo son objetos runables que llaman entonces haciéndolo de esta manera puedes ir anidando o construyendo pues un gráfico de ejecución con diferentes componentes y al final de ellos puedes ir a buscar una base de datos a internet a una base de datos de vectores e ir recopilando información toda esa información la puedes ir recopilando incluso en paralelo como habéis visto aquí este runable paralelo puede tener todos los componentes que quieras puedes tener todas las cadenas que quieras lo único que las tienes que tener identificadas con distintas claves y bueno estas se ejecutan en paralelo y luego construyes un pron como este como el que ves en el que tomas todos los inputs o algo similar digamos y construyes una cadena con ese input y puedes construir digamos la cadena final que es composición de diferentes objetos que a su vez son cadenas o composición de otras cadenas este objeto es un es un un runable paralelo que son dos cadenas que corren paralelo pero podrían ser también secuenciales o sea este objeto que 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 tenemos aquí que es una queue chain esto podría ser una secuencia de cadenas como que podría ser perfectamente esta que tenemos aquí una que me llama primero a una cadena para para filtrarme la información a una chain para 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 filtrarme la información y la segunda que con los documentos que hemos recuperado esa información filtrada me construye una una cadena final y como os digo lo podéis complicar y hacer todo lo complejo que queráis y podéis usar todas las herramientas y y y como se dice y si herramientas que tiene y librerías que tiene el el lanche para acceder a distintas fuentes obtenerlo que os interesa y una vez que tenéis toda la información obtenida se la pasáis a un a un punto final a una cadena final en la cual construyes la respuesta final y bueno eso es todo es un tema impresionante lo que hace esto o sea la combinación de lanchen con con los modelos modernos que tenemos pues nos está dando una potencia brutal para poder hacer verdaderas maravillas y buscar en múltiples fuentes combinar información que nos viene de distintas de distintas fuentes unas estáticas otras dinámicas esto lo mismo podríamos conectándonos a un api de pago que siempre puedes crear los tools esto lo veremos un poco más en detalle en otro vídeo hay unos que están ya hechos pero tú te puedes crear el tuyo propio un custom tool y añadirlo o sea que sea parte siempre que hagáis como como estamos haciendo aquí por ejemplo esto aquí esto es un tool siempre que tengas la que vaya que tengas la interfaz que seas compliance digamos con la interfaz tool que es al final dar una clase pues puedes puedes utilizar un tool o un agente de la un agente en este caso de la forma que estás viendo aquí y utilizar como veis aquí pasarle este objeto se lo pasas al tool que te hayas diseñado el tool que te diseñas simplemente es ponerle un decorador a una función que se llama tool o heredar de la clase y dentro de esa función pues tú puedes hacer lo que te dé la gana puedes acceder a una base de datos de tu empresa puedes hacer un cálculo matemático puedes lo que tú quieras eso es un custom tool y eso va a tener una una entrada no tiene por qué llamarse query pero esto es sólo para el para el pron o sea esto es la información que le vas a pasar a este objeto y este objeto va a retornar un resultado en esta y lo va a asignar en esta variable luego esa variable luego se usa en este pron y se la pasamos al LLM entonces lo dicho aquí estamos usando tools que ya están integradas o diseñadas e integradas en la enchein pero estas tools las puedes extender con las tuyas propias y crearte lo que te dé la gana y luego como estáis viendo tanto ejecutarlas en paralelo encadenarlas secuencialmente y hacer una cadena de cadenas y al final darte un resultado que viene de la combinación de un montón de pasos intermedios que serían los que los que ayudarían al 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 LLM a darte una respuesta lo más precisa posible la ventaja que tenemos hoy día es que con estos modelos que tenemos ahora mismo con estas ventanas de contexto tan grandes pues podemos estar podemos mandarle un montón de información que nunca vamos a agotar la ventana de contexto en caso de que tuviéramos que usar un modelo un modelo no comercial pues también están ya saliendo modelos como sabéis el Microsoft i3 este de 128 mil tokens de ventana de contexto que también nos podría servir pues para un tema de estos caso de que tuviéramos que mandarle mucha información a un LLM final de distintas fuentes para que nos construyera una respuesta no obstante como veis aquí lo que estamos lo que he tratado de hacer también es lo primero reducir la información y buscar la información más concisa que le que le que interesa para sacar una respuesta en concreto y lo segundo es buscar múltiples fuentes para digamos enriquecer la posible respuesta que te vaya a dar el LLM para ello se necesitan como os digo pues LLM es que tengan una ventana de contexto grande para que luego pues nos puedan dar resultados como el que veis en la pantalla muy bien os pasaré estos dos notebooks estos tres notebooks si tenéis algún problema en encontrar los vídeos que os está hablando tanto el del Landchain QA como el como el de a ver los los vídeos se llaman herramientas research con google escolar Gemini pro o GPT 0 GPT 4 0 y el otro se llama Rack QA Tool Gemini Pro Landchain y Chroma los tenéis en el canal lo dicho si no los encontráis escribirme y os los mando os mando el link para que podáis poneros en contexto de cuáles fueron los primeros pasos que han llegado a esto ahora a mí lo que lo que me toca estas dos herramientas no sé si al final las combinaré porque una como os digo se refiere a todo tema legal de una serie de documentos legales que sirven para extraer la fundamentación para hacer un informe pericial en este caso y la segunda es más bien una herramienta que me sirve para o va a servir para buscar información relativa a temas concretos en este caso también médicos de enfermedades raras para tener una idea de qué significa por ejemplo como en este caso síndrome sapo que es una enfermedad bastante extraña por lo visto y bueno pues esto me vale para recopilar información de documentos de investigación de para eso utilizamos google scholar y luego lo enriquecemos que no sé si enriquece mucho o no ya lo ya lo veremos con el uso utilizamos la propia búsqueda de google search estoy pensando si utilizar otras hay otras herramientas una son de pago como pueda ser el research gate o el propio archiv donde también hay documentos lo que no sé si sobre todo en archiv si hay documentos relativos al tema que estoy con el que estoy trabajando no obstante sería otra otro por ejemplo en el tema de las paralelas que si en vez de ser aquí un tema un tema de a ver si lo digo podríamos incluir otros dos por ejemplo buscadores uno que fuera que se conectara a archiv y el otro a research gate y si no tenemos como el de archiv existe en en la chain el de research gate no existe pero podemos crear un tool custom de estos y combinarlo en una chain y luego ejecutarlo en paralelo como estamos haciendo con estos dos y con toda la información se la pasamos al 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 modelo final y que con esa construya construya una respuesta o sea esto como os digo lo podéis extender y complicar y crear un gráfico o un o una cadena lo compleja que queráis siempre y cuando como os digo que sigáis las instrucciones de que os da la chain y utilicéis el lenguaje el lc lst la chain ya me he olvidado de lo que significa la chain expression language lo utilicéis correctamente pues el el resto pues como habéis visto lo único que hace en todo caso esta forma esta forma hacer las cosas es mejorar el output y darle un contexto más adecuado al lm final para que te dé una respuesta muy bien eso es todo espero que os haya gustado y que os haya sido de utilidad y bueno si es así pues como lo digo siempre darle un like al al vídeo suscribiros al canal si ya no lo estáis y compartir con amigos y colegas y todas esas cosas para ayudarme a promocionar el canal en youtube venga un saludo hasta pronto